El topo es un animal que cava galerías bajo la tierra, buscando el sol. A veces, su camino lo lleva a la superficie. Cuando ve el sol, queda ciego. El topo es un animal que cava a la superficie. Just hangin' out with me. How the insides prove all what they say to do. That way when you play the game, baby, you can never... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete!